hola que tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otro vídeo relacionado con transformers y ahora en esta ocasión les voy a mostrar imágenes vamos a cerrar un poco la compilación en esta vez esta vez les voy a traer imágenes de otras figuras de otras nuevas figuras de transformers siege world for cybertron de netflix y esta vez es la ola 2 y bueno ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno acá podemos ver a optimus prime acá podemos ver a sound wave acá podemos ver a will jack acá está red alert bueno acá podemos ver el modo vehículo de optimus el cual es un camión de nariz corta marca free glider modelo fl 86 igual que en generación 1 y acá podemos ver el modo alterno de sound web el cual es una radio grabadora que reproductora de cassette acá podemos ver el modo alterno de will jack el cual es un auto deportivo muy similar al lancia modelo stratos turbo que se transformaba en generación 1 y el modo alterno de red alert el cual es un automóvil de escolta de bomberos que es muy similar al lamborghini modelo contage que bueno también se que también ese era un auto de escolta de bomberos que tan que también era de generación 1 y bueno y acá nuevamente a optimus en su modo robot visto de frente y con esto me despido adiós que me fuera chao